Siempre yo he tenido también esas ganas, como fundador de Arcángel, que la gente sepa qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la historia. Porque yo duré 17 años fuera de Arcángel R15. Y de ahí surgen muchas más preguntas. De ahí hice otra agrupación que se llama La Mera Mera, Banda Rincón de Guayabito, y regresé otra vez a Arcángel R15. ¿Por qué? Porque el destino siempre da a cada quien lo que se merece y lo que es suyo. Es que la vida sí es. ¿O qué? Pero tenemos esa historia para platicar todas las cosas. ¡Ay, sí! A ver, yo, miren, voy a dejar abiertas las preguntas, la verdad. ¿Por qué se salió? O sea, ¿por qué duró 17 años fuera de Arcángel R15? Correcto. ¿Por qué regresó? ¿En qué momento decide regresar? Y así como esas, se me ocurren muchísimas preguntas más que de verdad me encantaría, muchachos, que próximamente estén de nuevo con nosotros en el canal. ¿Les parece? Me parece perfecto porque siempre yo he tenido también esas ganas como fundador de Arcángel, que la gente sepa qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la historia. Y posiblemente no, a través de esto que yo siempre he dicho que sirvamos de ejemplo para que otras agrupaciones no pierdan la fe y le echen ganas, que en la vida todo, todo se logra echándole todas las ganas del mundo, sin envidias, trabajando en equipo y compartiendo, compartiendo siempre, compartiendo. No quedarse con el pastel, compartiendo. Ok, ahí me surgen otras más. ¡Muchas más! Me están amarrando a mí, que no puedo yo preguntarles muchas cosas a los muchachos. Pero no, de verdad, un placer. Oigan, cuéntenos ahorita que están, me encantó esa palabra, ¿no? Y se las pongo ahí para que le pongan a la gira, ¿no? La reconquista. No sé, algo por la gira de Arcángel R15. Así es como se llama la gira, la reconquista de México. Páguenme regalías porque yo lo inventé. Yo lo inventé aquí. Nos querías quitar el nombre de la reconquista. Uy, miren, no saben, yo he quitado varios nombres aquí. No, pues aquí queda la pregunta porque es la otra cara de la moneda. La gente tiene que saber qué es lo que pasó del otro lado. Y todas esas preguntas que algún día, muy pronto nos las vas a hacer y vamos a contestarlas. Y también queremos que la gente lo sepa. O sea, no es nada malo, pero queremos que la gente sepa la verdad y cómo pasaron las cosas. Pero está bien, o sea, aquí estamos. Gracias a ustedes por la entrevista y vamos a seguir aquí. Ya con esta, regreso a México, con esta propuesta que tenemos nueva de parte de la compañía Luna. Aquí estamos y vamos a seguir con ustedes.